Música 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 La gente como tú Si has pensado que he caído en lo más alto No sé cómo que me voy a levantar Y con solo sacudirme la mesa En mi mente yo te tengo que borrar No le viento, las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en ese mundo va cambiando Y otro brazo me tendrá que borrar Y otro brazo me tendrá que borrar Cuando sepas que ya te encontró cariño No me busques porque no entardecerá No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor venga nuestra vida si no lo está No le viento, las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en ese mundo va cambiando Y otro brazo me tendrá que borrar Y otro brazo me tendrá que borrar Y otro brazo me tendrá que borrar Y otro brazo me tendrá que borrar